Hola amigos, hoy Eurotruck Simulator con la novedad que perdí mi perfil, perdí mi maldito perfil donde tenía ya como 100 garage, donde tenía muchos tractocamiones, donde tenía prácticamente todo y pues ahorita estoy volviendo a empezar, estoy aquí con un man que es el que tiene menor potencia, es un man muy básico y pues lo que tenemos que hacer ahorita, aprovechando de que no tengo camiones muy buenos, o sea que nada más tengo este, nada más tengo este, es un man pejito, GX, 4x2, XL, zurdo, 320 caballos vapor, como se fijan tiene muy poca potencia, 320 caballos vapor, pero lo vamos a poner a prueba con una carga de 41 toneladas, doble tanque, vámonos directamente a esto, ya, 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 ya lo tenemos, ya está totalmente enganchada nuestra carga y pues vamos a aprovechar esto y le vamos a dar un poco de velocidad, como ven ya tenemos aquí nuestra carga, 41 toneladas pesan estos tanques, es un doble tanque, entonces es demasiado pesado y pues vamos a avanzar con este tracto a ver qué tal, porque el peso es descomunal y vamos a checar, no viene nadie de este lado, no, no viene nadie, pues vámonos, 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 a ver si, híjole, a ver si puedo, a ver si lo podemos hacer en 15 minutos, pero ya estoy previendo que no, que esto se va a tardar demasiado, porque no viene nadie, no viene nada de este lado, no viene nada, no, ok, pasamos, pasamos, espera, por favor, espera, y si alcanzamos a pasar de aquel lado, ok, y vamos a hacer una pausa, pero déjeme ajustar el volumen, el volumen no está muy bien, ahí está, ya, ya escucho perfectamente bien el volumen y ahora hay que hacer carrera hacia la carretera, a ver, cuánto nos hace falta, nos hace falta, son 5 horas, un trayecto de 5 horas, lo vamos a hacer con un Volvo que pesa, un Volvo, ¿cuál Volvo? Un MAN, con un MAN de 320 caballos, me apuro, es descomunal la carga que traemos, porque son 41 toneladas, y ya estamos viendo claramente que se nos está quedando el MAN, es un MAN básico, es el MAN, digamos, con el que muchos empezamos, yo empecé con este MAN, yo empecé con el MAN más barato que es este, es un MAN muy básico, y en realidad es muy bueno cuando no tienes dinero, entonces hay que empezar con estos, ahora que perdí mi perfil, no sé cómo diablos lo perdí, no sé si lo modifiqué, la verdad no tengo ni idea que hice, pero de repente aparecí y ya no tengo perfil, adiós mi perfil, ya no tengo, ya tengo que volver a empezar otra vez con todo, es una lástima porque ya tenía muchísimos garage, ya tenía pues casi, casi comprado la totalidad, o sea, fácilmente yo pienso que tenía un 70% de los garage, y ya los perdí, ya perdí todo, o sea, ahorita nada más tengo este camión, tengo otros dos camiones con choferes, claro, y pues ya voy a empezar, lo bueno es que ya sabe uno cómo va esto, vaya, 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 espérate, 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 y no viene nada de este lado, no, bueno, ok, 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 vamos a aprovechar, ya me estoy desconcentrando aquí, ok, ok, wow, me tomó por sorpresa esto, estaba concentrado platicándoles de que me tomó por sorpresa esta pérdida de, de la información, pero pues ni modo, así son las cosas, no, ya perdimos eso, ahora tenemos que volver a empezar con el juego de Eurotruck Simulator, empezar a hacer cargas, empezar a hacer camino, empezar a hacer muchos fletes para poder obtener algo de dinero, y comprar unos mejores tractocamiones, porque pues entre, entre mejor sea tu tracto, pues menos tiempo vas a hacer en las cargas, entonces, ese va a ser el objetivo, y aprovechando ahorita que no tengo nada de, de dinero, pues, lo que vamos a hacer es, eh, aprovechar esta situación, y vamos a meter estos tractos que no son, espérate, 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 déjenme pasar, ¿cómo que me lo pasé? No, si todavía estaba en cambio, ¿no? ¡Ah, le alcancé a pasar apenas! Apenas alcanzé a pasar la parte detrás del trailer, eso está buenísimo, entonces vamos a aprovechar que ahorita no tengo dinero, que no tengo para comprarme ni un Volvo de los más potentes, ni un Scania, no me alcanza para nada, únicamente, ¿cuánto tengo? Tengo 61,482, no es nada, o sea, no me alcanza ni para comprar un, un, un tractocamión, este, Renault, no me alcanza ni para un Renault de los más baratos, entonces, pues, vamos a aprovechar esa situación, y a lo mejor le vamos a dar una repasada a los tractos que, a los tractos que tengan menor potencia con cargas pesadas, ahorita estamos con el MAN, que realmente está haciendo un trabajo aceptable, se está quedando corto, sí se queda corto, pero vaya, o sea, por lo menos, no voy a 40 kilómetros por hora, no voy a 30 kilómetros por hora, estamos yendo a 64 kilómetros por hora, lo cual considero que es una buena velocidad para un tractocamión que no es tan potente, un tractocamión que nada más tiene 320 caballos vapor, wow, o sea, es comparado con los tractocamiones más potentes que tienen, ¿cuánto es la potencia que tienen? 750 caballos de fuerza, 700 o 600, ese ya es, digamos, que los tractocamiones que tienen una mayor potencia, son tractocamiones muy, muy potentes, entonces, comparado contra esos tractocamiones, en realidad no estoy tan mal con este tracto, y aquí, que vuelta por acá, ok, vuelta, 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 no pego acá, no pego allá, es que es enorme el remolque de esta cosa, es enorme el trailer, la caja que tenemos con los dos tanques de 41 toneladas en total, es totalmente impresionante, y empezamos con el juego de las revoluciones con este MAN, que en realidad está haciendo bien trabajo, se está defendiendo, se está defendiendo este MAN de 320 caballos de fuerza contra 41 toneladas, ahorita les voy a poner la cámara 2, nada más que ingresemos a una recta, que es la cámara que les gusta a ustedes, donde pueden ver el exterior de lo que es la cabina, y no te sientes, no te sientes, mi amigo, 51 kilómetros por hora subiendo estos terrenos difíciles, estos terrenos elevados, con una carga muy pesada, entonces, como les comentaba, yo pienso que vamos a hacer por ahí una miniserie con los tractocaminos que tienen menos potencia, voy a estar comprando tractocaminos, porque claro, la idea cuando uno empieza en Eurotruck Simulator, es tener un poco más de dinero para que te pueda financiar, digamos, que la compra de tractos que están más caros, y también de garage que estén en diferentes puntos de la... No, me lo voy a pasar, me lo voy a pasar, no me voy a frenar aquí, no me voy a frenar, discúlpenme, discúlpenme, no, 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 este me voy a pegar, me voy a pegar, ah, sí me pegó, ah, pero no es que no me voy a parar, ahorita ya me costó como 4 horas, 15 minutos tomar esta velocidad de 66 kilómetros por hora y que me pare, no, no, no me paro, nada más me voy a hacer acá, al otro carril, entonces, como les decía, vamos a aprovechar esta situación en la que estoy ahorita, es en la que estoy actualmente, que no tengo dinero, un 62 mil, no tengo dinero y aparte me multan, me quitan por... Bueno, por exceso de velocidad, ahorita no creo que me vayan a quitar, porque voy muy lento realmente, voy a 70 kilómetros por hora, pero sí me van a quitar mucho por pasarme los semáforos, es que me los tengo que pasar, porque no me voy a frenar ahí para despegar otra vez, además estaba muy próximo, a lo mejor no alcanzaba a frenar, porque frenar ya este tracto con 41 toneladas, o sea, sí, es un poco difícil, entonces lo que tenemos que hacer es, cada que compre un nuevo tracto para los diferentes garages que tenemos en... que voy a comprar, claro, en las diferentes partes del mapa, entonces lo vamos a meter a prueba, por ejemplo, ahorita ya pasamos a prueba lo que es el mango en 41 toneladas, después vamos a pasar el Renault, después vamos a pasar los Volvo, vamos a pasar los DAF y los Iveco, y así nos vamos a pasar cada una de las marcas, pero siempre va a ser la opción del que tiene la menor potencia contra cargamentos, contra cargas que sean de más de 30 toneladas, cargas pesadas, cargas realmente que sí requieran un poco de medir el tractocamión, que lo pongan a prueba y a ver qué tal, a ver cómo nos va, por lo pronto ahorita estamos con el MAN, de este de 320 caballos de vapor, y en realidad pues sí, vamos lento, tampoco hay que decir que vamos corriendo, no, 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 vamos demasiado lento, pero se está defendiendo, o sea, dentro de las posibilidades de este tracto, no, no te metas, no te metas, no te metas, espérate, espérate, y aquí es vuelta hacia, hacia acá, ok, ahí dejé las revoluciones, ya hice vapor ese motor, vapor hice ese motor, cambio, cambio, sí, sí, cambio, pero lo vamos a hacer de uno en uno, porque esta es una subida, por favor, sube, sube, venga man, venga man, 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 venga, venga, están bajando las revoluciones, cambiamos a quinta, ok, bajan las revoluciones, cambiamos a cuarta, jajajajaja, sube, por favor, sube, 41 toneladas, cuarta, cuarta, bajan las revoluciones, cambiamos a tercera, ok, cómo nos ve en tercera, subimos, sí, sí, subimos en tercera, y aquí para que puedan apreciar lo que es este tractocamión, cómo se ve bastante bien, es un tractocamión muy básico, bastante básico, vamos a ver cómo van las revoluciones, no, hombre, las revoluciones siguen igual, o sea, no, no cambian, aquí ya podemos hacer un cambio, claro que sí, y vamos a verlo así, ya, la pendiente ya ha terminado, ok, hacemos otro cambio, y vámonos otra vez a la cabina, no, hombre, esto está muy bueno, en realidad es una carga que sí compromete demasiado la velocidad, pero está bien, porque así lo vemos más en su terreno, en su terreno normal, de tener muchas cargas pesadas y todo eso, aquí es vuelta a la derecha y vamos a abrirnos como si trajéramos un full, a ver si este cuate no da vuelta para acá, no, ya puso la direccional para el otro lado, ok, y miren, apenas alcanzamos a pasar ahí, disminuimos velocidad, sexta, y disminuimos velocidad, quinta, no nos vamos a sentar aquí, no nos vamos a sentar, vamos a ponerla dos de una vez, dos, 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 venga, 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 gana, 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 gana terreno, si se puede, como de que no, esta tercera, ya estamos ganando terreno, pero es impresionantemente pesado, 41 toneladas para estas máquinas que son apenas muy básicas, realmente sí es demasiado el esfuerzo que hacen para incrementar la velocidad poco a poco, y ahora sí, ahora sí nos tocó estar en la parte donde no vamos a rebasar a los vehículos, yo pienso que aquí no voy a rebasar a nadie, únicamente voy a rebasar árboles en este gameplay, porque sí está demasiado pesado nuestro man, y vamos a ver, a ver cómo llegamos, yo espero no tardar más de 20 minutos, pero quién sabe, a lo mejor si me voy a ir a más de 20 minutos para subirlo de una vez el día de hoy, y a carajo, ¿qué traemos acá? traemos uno que, pero va ligero, va demasiado ligero, no trae nada, nosotros no, a pesar de que venimos pesados, ya se nos pasaron dos horas, estamos en tres horas, ocho minutos para que termine la entrega de estos dos tanques que tenemos, dos contenedores, vamos a ponerle otra cámara, aquí ya se aprecia mejor, son dos contenedores, oh, 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 curva, 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 tranquilo, tranquilo, sí podemos controlarlo con esta visión, sí, pero mejor cambiamos a la otra, porque sí se me va un poco mal, a ver, aquí ya, colocamos esta cámara, y aquí ya podemos apreciar lo que es la magnitud, bueno, la cosita de tractocomón que traemos, es una cosa muy pequeña, muy ligera, hay mejor cambio de cámara, porque sí me norteo mucho así, y ya está amaneciendo, son las que, ¿qué hora es? está amaneciendo, van a ser las 6 de la mañana, empieza a salir el sol, esto es bueno para que haya una mejor iluminación, cambio, vámonos a la décima, y vamos a salirnos para rebasar a este cuate, wow, vamos a rebasar uno por lo menos, ya estamos a 90 kilómetros por hora, y es una velocidad más aceptable, es una velocidad que si mantenemos esta velocidad, se va a hacer muy corto el gameplay, realmente sí sería corto, pero vamos a ver si la podemos mantener, porque hay que recordar que nada más traemos 41 toneladas, o sea que, no es nada, 41 toneladas, no, nada, jajaja, aquí ya estamos rebasando estos cuates, los camiones casi siempre cuando van cargados van a menos de 80 kilómetros por hora, entonces ya si yo voy un poco más fuerte, pues claro que los vamos a alcanzar, vamos a pegarnos un poco más hacia su carril, porque ya estoy invadiendo el carril de la izquierda, no voy a hacer que ahorita me lleve a uno ahí, y la verdad ahorita no quiero tener ningún accidente, porque realmente, vean el nivel de dinero que tengo, tengo 62 mil, o sea, choco ahorita mi tractocamión, o le hago algún daño, y casi casi me van a quitar todo, wow, 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 hay que cambiarnos hasta el otro lado, hay que cambiarnos, hijo de su madre, no sé, bueno, tuve que hacer esto porque el tracto que estaba ahí, el tracto, el tracto va al tracto, el camión que estaba el rojo no se quitó, no se alcanzó a quitar, entonces ahorita vamos a ver que podemos hacer aquí, que podemos hacer aquí, otro retorno más adelante, que hacemos, que hacemos, que hacemos, bueno, vamos a ver si más adelante encontramos un retorno para regresar, ay, 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 ¿por qué no vi esa salida?, ¿por qué no la vi?, ¿por qué no la vi?, es que estaba oliendo para cambiarme, pero realmente ya no me pude cambiar, ya no me pude cambiar hacia el otro lado, porque traía un coche, entonces no quería cometer un accidente, más vale, prefiero mejor gastar el combustible un poco más, desviándome de la ruta un poco hacia este lado, que chocar, porque choco ahí, me llevo 400 de multa, y aparte el daño que le pueda provocar a la carga, que me darían menos por la carga entregada, y aparte el daño que le puedo dar al tractocamión, daño el tractocamión, daño la carga, y pues no es negocio cuando apenas estamos comenzando otra vez, entonces, eso no se vale, eso no se vale, no, no lo debemos hacer, porque ya está lloviendo aquí, en la vida real, ahorita me voy a fijar, y ahora tenemos que buscar un retorno, maldito retorno que no encontramos, a ver si no nos alejamos más, ya, no me quiero alejar demasiado, lo quería hacer muy corto esto, lo quería hacer corto, chihuahuas, lo quería hacer corto para subirlo, ya, rápido, ya, ya me está rebasando acá otro que lleva con material de construcción, material de construcción, y aparte lleva una grúa, no, eso está bueno, está muy padre, que haya una forma para regresarse, pero ya, 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 no hay nada, no hay ningún retorno, eh, a ver próximamente, que hay, ni, ni la separación que está ahí, esa separación ya, que se desaparezca, no hay nada, entonces me debía haber regresado ahí de reversa, hombre, como si no lo hubiese hecho ya, muchas veces regresándome de reversa, lo hubiera hecho, eh, yo pienso que si subía de reversa, no, ni le voy a cambiar de velocidad, porque aquí prácticamente estamos en una subida, van a bajar las revoluciones, pero demasiado, ya empezaron a bajar ahí las revoluciones, y empezaron a bajar demasiado las revoluciones, lo voy a mantener, ya, por favor, que se quite la división del medio, no hay ningún retorno, eh, hubiese hecho un truco, hay un truco para que le puedes poner de cargar el auto guardado, y ya me regreso un poquito más atrás, eso lo hubiera hecho también, eh, para enseñarles esa opción, que si es muy buena, cuando te accidentas, sobre todo, que te accidentas, así como loco, ¡pam!, y te accidentas, no hay problema, nada más le pones cargar el último auto guardado, y ya con eso puedes superar esa parte, eso me lo enseñaron también los amigos colombianos, con los que juego, y vamos a ver dónde está un retorno, busco un diablo retorno, busco un retorno, quisiera ver un retorno, y no busco retorno, no hay retornos, ¿o qué?, a ver, aquí hay una caseta, ah, no, hay una división de país, aquí se termina el país y comienza otro país, aquí hay, aquí hay, ok, 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 aquí, 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 aquí es, aquí es, aquí es, ya, 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 aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, muy bien, entonces, vámonos de reversa un poquito, hay que ponernos de reversa, y lo que vamos a hacer es, aquí nos vamos a girar hacia el otro lado, ahí estamos, atrás de este, atrás de este, atrás de este, pasa, 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 vámonos, vámonos, atrás de cual aquí, ahí, 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 no voy a decir que me lleguen de este lado, no, se tienen que parar, venga, 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 atrás de este, no, 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 el otro, sí, 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 atrás de ese ya, me pongo en el de alta velocidad, me pongo en este, vamonos ok, ok, ok ok, ok ok, 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 me tengo que cambiar el otro para no golpear la barrera la barrera y ya tenemos, ya estamos de regreso, wow a ver cuánto tiempo nos cuesta este pequeño desliz que hicimos pues yo pienso que ya nos costó como una media hora, una media hora del juego fácilmente ya nos costó o hasta más, nos costó como una hora del juego más bien porque realmente ya llevamos como dos horas y media cuando me me fui de paso, todo por no chocarle a un auto rojo que tenía del lado izquierdo entonces ya tuvimos que hacer esta maniobra e irnos hacia este lado de la carretera ni modo, es un error que tenía que cometer solucionar un error con otro error, ya el error no meterme al otro lado y pues ni modo ya seguirme el camino hacia la salida pero preferible hacer esto que hacer el otro le pude aventar fácilmente la carga pero ahorita no quiero chocar porque realmente cuando no tienes dinero no quieres chocar maldita pobreza del Eurotruck Simulator no, no, no maldita pobreza ya tengo 64,960 ya están trabajando los otros tractocamiones los otros trailers ya hicieron algunas entregas entonces eso ya levantó el nivel ya empezamos el juego con 62,000 por lo menos ya vamos en 64,000 eso es bueno porque ya está incrementando podemos comprar otro garage, podemos comprar otro tractocamión y eso poco a poco es un efecto así de multiplicación o de suma, primero es como de suma ya después es como de multiplicación primero es como de suma porque vamos a ir sumando poquito a poquito y ya después pum, explota todo y empiezan los millones ahorita todavía no empiezan los millones porque estamos demasiado bajos en el nivel estamos todavía con niveles muy básicos únicamente tengo un garage con 3 lugares creo que si tengo 3 o 4 lugares ya no me acuerdo pero nada más tengo como 2 tengo 3 tractocamiones o 4 no recuerdo bien estoy manejando 1 entonces 2 están los está trabajando otra persona los tengo ahí con unos operadores 2 o 3 no me acuerdo bien que a cuánto fue lo que lo que me alcanzó para comprar obvio empiezas y le pides crédito al banco eso es básico cuando vas empezando luego el crédito al banco para poder comprar un tracto para poder comprar otro tractocamión para poder comprar la mejora del garage para poder comprar también más tractos y poner operadores que a final de cuentas la contratación de los operadores y tener más camiones que tener tener más tractocamiones pues eso es lo que te va a llevar a tener ya los millones después entonces ese es el primer objetivo todavía no llegamos acá ya estamos ya vamos a meterle otra más veloz la novena porque esto está como en subida esto está como en subida y la verdad si les cuesta bastante trabajo subir a estas cosas sobre todo cuando otras 41 toneladas de peso pues claro que te va a costar su trabajo subirla y aquí ya aquí fue el error que cometimos fue un error como de cuánto si de una hora una hora nos desviamos fácilmente si porque ven ya estamos en 2 horas 22 no hombre una hora no quiero poner en riesgo esta operación entonces vamos a reducir un poco la velocidad porque también la carga la tenemos muy inestable son dos dos tanques grandotototes entonces la inestabilidad de la carga pues si es muy elevada está jugando también y para ello pues tenemos que hacer por ahí algunas maniobras para reducir la velocidad y con ello hacer un trayecto más seguro cuánto cuánto miren aquí si les puedo enseñar lo que es el tracto aquí está el tracto realmente es un tracto muy chiquito la verdad se ve demasiado pequeño es un tracto muy muy pequeño el man muy básico y la carga la carga está impresionante la carga traemos ¿cuántos ejes trae la carga? tenemos 3 2 son 5 ejes para contener la carga que es muy pesada son 41 toneladas que pesa esta cosa y pues ya vamos a llegar aquí a una intercepción y ya vamos a poner la otra cámara y hay que ver hacia dónde vamos a ir vamos a ir hacia la izquierda todavía nos restan dos horas diablos yo creí que esto iba a ser un poco más rápido pero no como siempre me equivoco y ya me llevo más tiempo vamos para acá vamos a frenar con motor para no quemar las balatas vamos a frenar seguimos frenando frenamos frenamos ahora ponemos las direcciones del otro lado y ya la tenemos 37 kilómetros por hora yo pienso que es una velocidad adecuada para hacer el cambio hacia este lado y vamos a tener que frenar totalmente porque aquí están detenidos nuestros amigos y vamos rápidamente a la velocidad número 2 o no mejor vamos hasta con la 1 y ya despegamos y ya le metemos de 2 por lo menos hacemos dos cambios de saltándonos una y ya con eso podemos incrementar la velocidad órale que no se piensan mover estos cuates o qué van van miren les voy a mostrar que tan engañoso es estar al frente de un auto acá tenemos el retrovisor ese que nos ayuda a ver lo que tenemos enfrente y vean si fijaron como no se alcanza a ver nada y vamonos wow dos cambios le metemos otros dos cambios y ahora si ya nos vamos de uno en uno porque ya son más además estamos en una subida aquí ya nos vamos a ir de uno en uno ahí están parados estos cuates por favor avancen 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 wow 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 tercera tercera venga venga yo se que tu puedes yo se que puedes sube por favor 14 km por hora estamos subiendo a una velocidad a una velocidad bastante lenta pero pero 41 toneladas son 41 toneladas es mucho peso mucho peso contra este man ya vamos 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 a hacer el incremento de la velocidad ya vamos a 40 km por hora por favor quiero llegar por lo menos en esta carretera me consuelo con ir a 70 km por hora con que logre esa velocidad de 70 km por hora voy a estar satisfecho ya con 70 km por hora por favor para poder avanzar un poco más rápido eso estaría fenomenal pero también ya estoy viendo al fondo que es una subida pero bueno esa subida la vamos a lograr con algo de hay como una pequeña bajada lo que es cruzando estas vías esto parece ser como una pequeña bajada aquí es como que se mueve un poquito todo no hay problema y yo esperaría aquí incrementar incrementar la velocidad que incremente que incremente no sube nada no sube nada entonces voy a tener que bajar la velocidad vámonos meterle revoluciones a tope porque ahí está subida venga 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 tú puedes tú puedes tú puedes que no baje que no baje que no baje que no baje eso ya ya estamos de bajada vámonos ahora si métele el turbo una 67 70 ya estamos llegando a los 70 muy bien muy bien me agrada esa velocidad pero no se siente el camioncito camioncito se sienta el man el man se sienta con todo vamos 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 66 kilómetros por hora ya nos queda una hora 23 minutos para llegar a nuestro destino estamos algo cansados ya que se nos llena la barra del cansancio que es ese muñequito que está ahí acostado en una cama combustible combustible también andamos bajo de combustible pero si llegamos si alcanzamos a llegar con esa te traemos como que será como un quinto de combustible del tanque traemos como un quinto no hay problema si llegamos viene carro viene carro no viene si viene no 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 olvídate 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 de rebasar olvídate 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 no 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 vamos a rebasar esta es nuestra presa lo vamos a rebasar ahorita ay 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 no 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 venga venga ay siguen curvas curva a la derecha curva a la izquierda no aquí no podemos hacer nada me voy a dar por bien servido si le aguanto el paso porque ahorita ya viene una subida y yo creo que aquí nos vamos a quedar maldito tracto nada más sirvió para taponearme no alcancé a desarrollar mi velocidad y ya me voy a ir atrás de él ¿cuántos vamos? 55 kilómetros por hora wow que lento vamos vamos demasiado lentos es la consecuencia de traer una carga muy pesada vamos a cambiarle a ver a ver si aguanta 58 que incremento por favor eso 59 ya incremento eso quiere decir que se está aguantando la potencia y continuamos con esto va a dar vuelta a la izquierda ok date la vuelta ya no viene nada nos vamos a abrir para que dejarlo que se vaya ahí está para que lado va él yo voy todavía derecho todavía me queda a mí que será como ya menos de una hora ya estamos avanzando que bien que bien uff sube 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 que no baje de las 1500 eso no bajo de las 1500 eso es bueno y ya estamos casi por llegar a nuestro destino yo creo que ya ya ahorita ya es es más recto el trayecto tal parece ser que si ya es un poco más recto y sobre todo que no sean tantas las pendientes porque las pendientes si logro perder demasiada velocidad y perdemos velocidad y ya hacemos más tiempo y supuestamente iba a ser un video de 20 minutos ya llevamos más de 20 minutos lo quería hacer como de 15 ya no los quiero hacer tan largos porque con mi super velocidad de 800 megas de subida pues me tardo un poco en subir estos videos y que tenemos acá ajale me gusta este paisaje está bueno un río miren la curva como viene la curva no reducir la velocidad vamos a 80 estamos bien estamos bien es una curva que si la podemos pasar con toda tranquilidad posible fácilmente ya se redujo a 70 kilómetros por hora acá llevamos un reno este reno yo pienso que va a ser el siguiente vamos a comprar un reno el reno me gusta por la visión que tiene el reno es fantástico con la visión panorámica que tiene es una de las cartas fuertes que tiene el reno hay subidas no subidas no subidas no si baja más de 1500 le aventamos la 9 si baja a menos más bien a menos de 1500 le vamos a aventar la 9 si no se la dejamos esta a carajo a carajo vamos a frenar porque si la curva como que esa curva viniendo un poquititito más fuerte hubiese sido mortal por la carga que traemos que es muy inestable ya tenemos 16 minutos por llegar aquí se abre a dos carriles estamos entrando a la ciudad aquí prácticamente ya tenemos de frente la ciudad en la que vamos a dejar esta carga vamos a reducir la velocidad en realidad aquí está un poco está como de zig zag todo pero no hay problema ahorita no viene nada atrás podemos hacer esto que estoy haciendo podemos utilizar los dos carriles ya viene un Volvo atrás creo que es un Volvo el que viene atrás ya Luxemburgo hemos llegado a Luxemburgo Luxemburg y si era un Volvo el que traía atrás a ver si veo bien no es una Scania verdad creo que es una Scania ya ni lo vi bien pero si creo que es una Scania descubierta Luxemburgo ya vieron como si perdí todos mis mis tractos todo el avance que tenía y ahorita pudieron ver que ya lo perdí lo perdí vamos a ver que era esta cosa ah no alcancé a ver pero si si es una Scania así son vámonos aquí es vuelta hacia la izquierda por favor no me vayan ay este cuate se queda ahí parado bueno vámonos hasta acá y es vuelta a la derecha ok pero es más adelante no importa para tener todo esto ya muy precavido y no andar cambiándome de carril porque me cambio de carril y luego los voy a golpear a estos cuates entonces se vuelve un relajo muy bueno y ya hemos llegado a nuestro destino wow la ventaja que tenemos es de que cuando tienes tractocamiones que tienen otros operadores en lo que entonces el viaje ya también produjo algo por ejemplo lo iniciamos con 62 y aquí ya lo terminamos con 69 eso es bueno es aquí ok 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 y vamos a dejar nuestra carga en esa parte hemos llegado aquí ya el patio de maniobras donde vamos a dejar nuestra carga es aquí va a estar bastante fácil incluso me puedo ir hasta el fondo y dejarla ahí no así es cierto vamos a hacer eso vamos a hacer esa parte aquí y vamos a dejarla aquí así esto va a estar más fácil de lo que creía nada más va a ser así miren esa puede ser una carga de nuestro siguiente video con un que dijimos que va a ser un reno a ver ahí está ahí está ya la tenemos tenemos nuestra carga vamos a sacar la miniatura porque no he hecho miniatura a lo mejor aquí la sacamos así bueno al rato si al rato hago la miniatura y ya la pongo así pues bueno amigos ya hemos terminado esta carga y vamos a ver que tanto nos dieron aceptable wow porque aceptable que me tardé ah no penalización por daños pero por qué en donde le hice daño choqué que yo sepa no choqué o si miren lo que me quitaron 5.994 en una vez me dejaron con 2.620 seguramente fue por pasar las vías rápidas y también por ahí hubo un choque cuando me llevé a un a un auto creo pero que mal ya bueno ya subí un poquito en nivel antes nivel 4 novato no 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 pues bueno amigos esto fue todo adiós